¿Cuántos años tienes? 24 años. ¿Por qué decidiste registrarte? Porque yo quería votar, ¿no? Bueno, por el cerca de internamente yo quiero votar como ciudadano. ¿Cuántos años ya vives en Brasil? Aquí ya vivo 6 años. ¿A qué te dedicas? A costura. ¿Por qué no te habías registrado antes? Porque aquí ya sabes y después de emergencia me ha llegado y por este hito albolico. Bueno, ¿me puedes mostrar por favor tu registro? Esto. Eres el primer boliviano registrado en Sao Paulo.